Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy SK951 y estamos en un nuevo capítulo de Kitty Powers Matchmaker Aquí estamos justamente donde lo dejamos, chicos, recordad como siempre tengo la voz malita Así que perdonad mi voz Y bueno chicos, vamos a empezar como empezamos siempre con el correo Diana el Mabajo Ah, este se ha casado Cruz y yo ya nos hemos casado, nos gusta el maquillaje juntos Irían los dos divididos en la boda Y le quiero tanto que no me importa su manía con coleccionar botones Y lo mejor es que le he dicho siempre la verdad, no puede haber nada mejor que esto Y todo te lo debemos a ti, Jessica Vale Pues estupendo, me dan una A y encima me sube la reputación Así que estupendo porque con el desastre que hice en el capítulo anterior Del chico, de las desestrellas, o sea, el chico rico Bastante ya, eh O sea, lo hice fatal Pero es que yo no sé, yo no sé, me lío muchas veces Es que soy especial Si no la lío, no me queda a gusto Bueno, vamos a ver a quién tenemos Por aquí A ver Nuria y es repartidora de besogramas Oh my god, eso que eh Quiere conocer a un hombre y tú a un nombre Asesor de carrera Bueno, probamos con él Venga, vamos a probar con él, a ver qué tal Saludos, mi nombre es Reinaldo Hola Reinaldo Vale, he estado buscando un hombre Las películas anime, los videojuegos, el mundo abierto y la radioafición Este chico es friki ¿No? Tengo preferencia por los ojos grises y el cabello blanco Soy metódico, introvertido, tradicional y picante Vale, es un friki Que no le pase nada Bueno, vamos a ver Que tengo por aquí Modelo glamour, ya empezamos mal No Techador, este Este no es más hipster A ver, trucos de carta, la bolsa, no Las redes sociales, tampoco Películas de acción, los héroes con poca ropa Los héroes con... ¿En serio? O sea, entonces a él le tiene que encantar Tarzán Aunque no sea un héroe Salir de discoteca está un poco Oh my god Tenemos un problema ¿No? Tenemos un problema Porque es que no encuentro ningún friki por aquí O sea, los veo a todos Super petarda, a este le veo más hipster incluso Deportista, oh my god Oye, pero por qué encuentro siempre a los más difíciles Que alguien me lo explique O sea, le doy la patada Es que no hay nadie O sea, nadie Ya lo digo yo Nadie A ver, esta chica es petarda, ¿no? Venga, vamos a ver con Nuria Anda que vaya a bolsa voy a tratar de yo Madre mía Repartidora de besogramas ¿Eso qué es? Hola, soy Nuria Repartidora de besogramas Busco un nombre Mi hobby son los chismes De celebridades Cotilla Salir de discoteca así Fastidiar fotos ajenas Vale, esta chica es una petarda Y me encantan los ojos azules Soy despreocupada Extrovertida Tradicional y picante Me ayudas a encontrar mi alma gemela Repartidora de besogramas Oh my god Pero vamos a ver ¿Qué es eso? O sea, va repartiendo besos A ver, explorador urbano Este Tiene pinta de ser petarda Funcionario Los escándalos de los famosos La revista del poké Este es petardo también Este me gusta Vale, este es hipster Este no Guardia de seguridad en tienda Uy, a ella le encanta Pero este no es No, 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 no Agente de viajes Tampoco Este es deportista No Pues creo que me voy para este Vale, para el faramundo Este Que creo Que sí Porque tampoco me pone lo que es Así que lo vamos a ir averiguando En la cita Seguro, sí Nos tenemos que ir a uno medio ¿A cuál nos vamos? Venga Venga, el francés A ver si no se me pierde Ay, por menos mal Digo, se me ha perdido por completo Digo Se me ha perdido por completo Porque no lo estaba O sea, no lo había visto Donde se me había ido A ver, faramundo A esta mujer le tiene Los ojos Pero los ojos no se los voy a cambiar No Así que Estamos listos Para irnos de cita Yo no sé Mira Últimamente tengo un ojo Para elegir a los pretendientes De esto Que no puede ser Vale Está lloviendo Me late el corazón A mil Por hora Hola ¿Eres faramundo? Por supuesto Tú debes ser Nuria Un placer Conocerte Este restaurante Es muy lujoso Lo mejor De lo mejor para ti Tu pelo pelirrojo Pelirrojo Me tiene fascinada Gracias Me alegra que te guste Seguro que es una peluca Seguro que es una peluca Buenas tardes ¿Puedo tomar su pedido ahora? Vale La chica con la coletita Y los ojos azules Sí, por favor ¿Qué te apetece? A lo mejor caliente Con carne blanca Vale Caliente con pollo Pues tiene que ser esto Vale Suena divino Si tienes razón Claro que es una divino O sea Estaba ahí en la pata de pollo Vamos Vamos a ver Vamos a ver La tradición Vale Ella es Tradicional ¿No? Cuando ves la tele Miras programas Cuando los emiten O miras cosas A la carta En la tablet Vale Pues Nanay de la china Miras cosas A la carta En la tablet Mal empezamos Ya eh Pues mentimos Si de todas maneras Ha colado Ha colado Pero dame 10 monedas Por lo menos Bien Ha colado Tengo que contestar Miras cosas A la carta Ay Estamos viendo Que mentirosa Me da igual Siguiente tema De la noche Vamos a ver Este ya lo sabemos El horóscopo No El empleo ¿Qué era este hombre? Es que el empleo Vamos a preguntarle Eso de aquí A ver Al votar En unas elecciones Le dices a nadie En la elección Vale Vale O sea Bueno Somos miembros De la alta sociedad Esos son Vale Quizá le gustara Elegir un postre No Un bocadito de nada No me hará daño ¿Verdad? Fantástico Espere Mientras voy a buscar El carrito Vamos a ver Un café Cappuccino T Selección de quesos Banana split Por favor Es que todo lo mismo Venga rápido Que se me olvida El segundo Cappuccino Que no mal Que me queda aquí En silencio Y tendría que la he liado Ay Sabía que le gustaría A ese Ahora sí que te cojo Moneda No te me vas a escapar No Que la última vez Se me escapó Vale Vamos a ver El último tema De la noche Chicos Pues mira Ya que estoy Picante O método Venga picante A ver A ver Él esta noche ¿Cómo le gusta ¿Cómo le gusta Por favor? Por favor Que la lío No Vete para el otro Ay Digo Vete para el otro Lado Oh my god Que se me va Para donde no debe Pero porque tiene Tiene tantas ganas Sí cariño Sí cariño Mi corazón Es suyo Bien Qué emoción Para mí Estoy porque Hacía un montón Que no he emparejado Una pareja A la primera Un montón Vale Pues enhorabuena Salen juntos Estoy perdidamente enamorada Y que inmensa felicidad Vale 35 Me dan 70 de propines 70 de honorarios Estupendo Me dan 2 Uff Qué bien ¿Qué compramos? No sé Qué podemos comprar ¿Qué compramos? No lo sé Vale A ver Qué tenemos por la tienda Cuaderno del amor Compramos una A ver Espera un momento Estilista de la peluquería ¿Esto qué es? Es que no sé lo que es Peluquero de la peluquería Y estilista Vale Esto creo que es La ropa El peluquero Compramos el peluquero Venga va Contando un peluquero A ver Espérate Esto vale No me dice nada Pues mira el peluquero Nos hemos quedado Sin una monedita De nada O sea Que vamos ahora mismo Al límite total Esto Vamos a probar el peluquero Vamos a cambiarle el pelo A alguno ¿Qué le podemos hacer? Lo que nosotros queramos Esta mujer pelirroja También A ver Hola Soy Lourdes Y soy directora de orquesta Quiero conocer a un hombre Vale Esta mujer Vamos a probar otra vez con ella Porque tengo dos Tres durante difíciles Y aún no he dado ninguno Creo yo No Y sin dinero Hola Soy Lourdes Soy directora de orquesta Y busco un hombre Mis hobbies son los deportes extremos Los memes de internet Y las bambas retros Esta mujer ¿Qué es? Y me encantan los ojos azules Y el cabello marrón oscuro Soy despreocupada Extrovertida Moderna y picante Vale Esto es moderno O sea Lo de El cohete Es que es moderna Vale Me ayudas a encontrar En mi alma gemela Un poquito Un hipster ¿Un hipster? ¿En serio? Bueno A ver Hipster también Maestro de escuela Hombre Yo Vale Pues no Esto es un hombre romántico Esta mujer picante Coincide Creo que es friki Vale Pero Este es deportista Este no Este Este tampoco Este también no Vale Pues creo Que voy a tirar por él Porque tiene muchas cosas en común Creo Que es Es friki Pero no pasa nada No Vamos a intentar ir a un difícil ¿Cómo saldrá? Desastroso Lo sé Pero vamos a intentar ir Vale A este No sé A que sea A este mismo Vale The spice is right Que pijada Por favor Ay no tengo dinero Para probar el peluquero A ver Prácticos y deportistas Y hipster Encontrar el peinado Vale Entonces no hace falta cambiarlo Pero tengo un problema Porque yo quería cambiarle a esta mujer El color de pelo Porque no tengo Ay no tengo dinero Bueno da igual Ay no aquí Bueno Estamos sin un duro No va a tener que querer Con el pelo verde y rojo Es lo que hay No se pasa otra cosa No hay dinero Vale Que restaurante más mono Que chulo Hola Eres Marcel Si tú debes de ser Lourdes ¿Verdad? Un placer conocerte Hoy sí Que vaya par Vaya par eh Si es muy exclusivo Tienes ojos azules Los dos son míos Tu pelo también Esta mujer está loca Eres un cielo Hola Hola ¿Te gustaría pedir ahora? Si por favor ¿Qué te apetece? A ver Algo caliente con carne blanca Y la comida picante Como que me sienta mal ¿Esto qué es? A ver De todo esto de aquí Yo único que sé Es que el vindaló pica Porque yo he comido Yo he comido pollo al vindaló Y el vindaló pica O sea Eso no Esto no se sabe No sé si es pollo Vamos a pedir esto ¡Uf! ¡Qué suerte! Vale Si tienes Me he dado mal Veinte monedas Vale Ya tenemos veinte monedas Algo se puede hacer No lo sé Tradición Vale Son picantes los dos Me voy a lo seguro Tu pareja ¿Tu pareja quiere que vuestra relación Sea más picante? ¿Le pagas un curry picante? ¿Le comas un molito ajustado? ¿Le comas un molito ajustado? Por favor A echar curry yo No ¿Vale? Está temblando de pensarlo Oídalo Oye que no nos hemos quedado Con el tema Este del camarero Moreno con los ojos verdes Vale Ya no se me escapa Lo tengo ya dominado Siguiente tema de la noche Ropa Horóscopo Por favor Nos tiramos por esto de aquí A ver Vale Esta mujer es moderna Vamos a ver Uy ¿Y tú qué responderías? Ay Dios mío Por correo Me la juego Me la juego Pero mira No hombre No por favor Venga Venga Pasa O sea Mira No se cree ni ella La suerte que estoy teniendo hoy Vamos a ver A ella Porque está mintiendo No mientas Tienes que enamorarte Y ser sincera Ahí va Está haciendo ruidos Vale Más bajo Más bajo Bueno sí Porque es que aquí El as Es el más bajito Más alto Bueno en realidad Tampoco pasa nada Porque él es extrovertido Así que tampoco hay problema Más bajo Bueno está cantado Más alto Qué suerte Qué suerte Más bajo Venga ya hombre Con lo bien que iba Bueno Bueno pero no le pasa nada Es el Fui yo O sea No te preocupes Tendrías que oler los míos Me mata Vale La palanca del amor Otra vez Yo me pongo tensa Es que el método Seguro que la liamos Oye y el pelo Tiene que gustar No Mira el método Se lo que yo quiera Cuando vas al cine O prefieres películas De fantasía Oh my god Es que no Pegamos en Ni con cola Con De hechos reales Te miento otra vez Por la cara No con todos los que O sea Para Párate Párate Para 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 Bueno Estoy teniendo una suerte Vale ¿Cuánto dejamos de propina? Se merece Más o menos El 15% Vamos a ver Cuánto es el 15% Chicos Vale Sale 6,04 Pues 6,05 Me parece bien Oh que máquina Es el móvil Y la calculadora Vale Supongo que tenemos que marchar Bueno yo creo que ya Después de lo que mentió Esta noche Me voy con él Me gusta bastante Pues claro que sí Que salir conmigo Sí Oh por eso Me encanta Mi trabajo Bueno hemos echado De mentiras Que no se lo creen Ni ellos Pero de verdad Que yo No O sea Eso es una realidad Sí 55 de propina Y 35 Suyo Oh my god 140 moneditas Que nos vienen Estupendamente Ascendemos Yo creo que Chapo Chicos Chapo Vaya capítulo Más bueno De verdad Lo digo A ver Otro ascenso Vale Creo que van a ampliar Ay me van a poner Un ático Y un corazón Aquí Que bonito Vale Tenemos un nuevo local Para ver Donde vamos a buscar Esto que son hippies Esto que es Práctico Práctico Esto que es Práctico Que es práctico Hippie Alternativa A ver Me he quedado Práctico Oh I'm off to play With the tools At the DIY shop Anda O sea Manitas y tal Bueno Pues mira Estupendo Ellos también Necesitan el amor Claro que sí Y a ver En la tienda No sé si comprar Bueno De aquí no puedo Comprar nada Me aconsejáis Comprar algo De barbero O maquillador Artístico O compro Una hojita más Del cuaderno De Kitty O sea Del cuaderno del amor Decídmelo en los comentarios Chicos A ver Cómo lo hago Pero bueno Chicos Vamos a dejar El capítulo De hoy Aquí Espero que os haya gustado Yo aún sigo flipando Con lo bien Que me ha salido Todo hoy Seguro que no tengo Ningún capítulo Igual Es imposible Porque esto es una suerte Que he tenido hoy Que no veas Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre Regalarme un like Suscríbete Si aún no lo estás Nos vemos En el próximo vídeo Adiós